Ahora vamos a conocer a nuestra Tecno Chica. O sea, ¿qué es una chica que baila música tecno? No. ¿O es una chica que es un robot tecnológico del futuro? No, Lola. Es una chica que le encanta la tecnología, redes sociales, aplicaciones e internet. Y cada semana nos va a mostrar algo divertido e interesante. Eso me parece hiper, super, mega, tecno, like. A mí también, Lola. Le doy un gran like. Hola a todos y bienvenidos a la sección de tecnología de Naughty Chicos. Cada semana les presentaré una herramienta o actividad relacionada con la tecnología que les aseguro que les va a encantar. Esta vez les presentaré una página super chula para hacer cómics o mejor dicho, historias hechas con dibujos. Por ejemplo, estas. La página se llama Rexito. Agrega la cantidad de viñetas que necesites para tu historia y vas eligiendo lo que quieras poner entre animales, objetos, caras, cuerpos, fondos y las imágenes que quieras. Seleccionas la categoría y tomas las opciones que te gusten. Moviendo esta barra puedes ver todas las opciones. Puedes ponerle globos con las palabras de lo que están diciendo los personajes según tu historia. Con los fondos puedes hacer que tu historia se desarrolle en París, en un teatro, en Nueva York o en el lugar que prefieras. También puedes elegir una foto de tu computadora y ponerla de fondo. Tiene herramientas para mover, cambiar de tamaño, poner adelante o atrás de otro objeto o eliminar las figuras que ya no quieras. Al terminar tu cómic le das clic en listo y te da la opción de mandarlo por correo. Así puedes mandarlo a tus familiares o amigos y guardarlos. Yo hice uno como tarjeta para mi papá el Día de los Padres. También puedes usarlo para hacer una tarea muy creativa para la escuela, mándarle chistes a tus amigos, enviarle a una persona que extrañes o simplemente divertirte un rato y dejar volar tu imaginación. ¿Cómo te parece esta herramienta? Cuéntame para qué la usaste o manda tu cómic al correo notichicos.canal33.gmail. Yo soy la Tecnochica y nos vemos en el próximo capítulo de Notichicos. ¡Quedamos en línea!